Muy buenas a todos chicos y bueno, ya están los futbolistas nominados para optar al mejor once de la FIFA de este año pasado, ¿no? Y la verdad que hay algunas cosas muy interesantes, hay algún nombre que llama mucho la atención y vamos a comentarles cuáles son los defensas, porteros, centrocampistas y delanteros nominados para estos puestos y entre todos luego haremos un once ideal, que yo ya tengo cuál sería mi once ideal y vamos también a decir cuál sería el once ideal de la FIFA, el que yo pienso que va a poner la FIFA Así que lo he dicho, comenzamos Bien, pues antes de nada tengo que recordaros que abajo en la descripción del vídeo tenéis el link de descarga gratis de la aplicación OneFootball, la mejor aplicación en el mundo del fútbol del día de hoy donde podéis enteraros de cualquier cosa, minuto a minuto, todas las noticias actualizadas de tu equipo favorito o el equipo que tú quieras de la liga inglesa, alemana, española y ya sabéis, calendario, clasificación, todo, todo en OneFootball y es completamente gratis, así que lo tenéis abajo en la descripción del vídeo, descargarla porque merece mucho la pena y ahora sí, vamos ya con lo que han sido estas nominaciones, que sinceramente hay alguna sorpresa y vamos a empezar con la portería, cuáles son los nominados a optar al mejor portero del año Venga Bueno, pues comenzamos en la portería porque estos serían los 5 nominados para optar al mejor portero del año Estaría Ter Stegen, portero del Barcelona Keylor Navas, portero del Real Madrid Y a Luigi Buffon, portero del Paris Saint-Germain, pero estaría nominado como portero de la Juventus de Turín Courtois, portero del Real Madrid Y David Egea, portero del Manchester United Bien, de estos 5 creo que sinceramente Buffon me sobra bastante Yo soy muy fan de Buffon, me sobra, sinceramente me sobra de aquí Mucha gente dirá por la bromita que David Egea le sobra Pero David Egea hizo una temporada en el Manchester sensacional Es cierto que el Mundial fue muy malo Pero creo que Buffon es el que más sobra de ahí Creo que hizo una temporada bastante normaluca Y yo creo que esto es como un premio a su carrera, sinceramente Porque creo que Oblak del Atlético de Madrid Creo que debería estar ahí, creo que es un porterazo O sea, entre los 3 mejores del mundo Y que no esté Oblak me parece bastante grave Pero bueno, estos son los 5 nominados en la portería Bien, pues nos vamos con los defensas porque hay bastantes Y son estos Jordi Alba, Dani Alves, Dani Carvajal, Cellini, Van Dijk, Diego Godin, Matt Hamels, Kimmix, Lovren, Marcelo, Jerry Mina Que sinceramente me sorprende mucho Pavard, el lateral derecho de Francia que la verdad que hizo un gran mundial Gerard Piqué, Sergio Ramos, Thiago Silva, Tripierre que lo hizo muy bien con Inglaterra Samuel Untiti, Rafa Brand, Bersalico y Walker Sinceramente creo que están bastante bien elegidos Creo que no me falta nadie Sinceramente Jerry Mina me sobra Es cierto que hizo un mundial bastante bueno Metió unos goles, etcétera, muy importantes Pero creo que no puedes poner a un jugador simplemente por un mundial Lo digo de verdad Por un muy buen mundial que hagas Que por cierto, Colombia no llegó muy lejos Por lo cual tampoco creo que merezca estar ahí Por lo cual a mí Jerry Mina me sobra bastante de esta lista Sinceramente Los demás creo que todos lo han hecho bastante bien Han hecho un año bastante bueno todos Pero sinceramente a mí Jerry Mina me sobra Porque creo que por tres partidos Que fue lo que hizo en Colombia No puedes nominarlo a mejor defensa del año Sinceramente Pero bueno, lo dicho Estos son los defensas Y luego más adelante Iremos viendo cuáles estarían en el once ideal Venga, vamos con los centrocampistas Bien, pues los centrocampistas serían estos Sergio Busquets, Casemiro, Felipe Coutinho Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Andrés Iniesta Isco, N'Golo Kanté, Toni Kroos Matic, Luka Modri, Paul Pogba Iván Rakitic, David Silva y Arturo Vidal Sinceramente creo que están bastante bien elegidos también Creo que si vamos recogiendo todo lo que ha sido el año, etcétera Sinceramente me puede sobrar un poco Arturo Vidal Me parece que es un futbolista muy bueno Si está en plena forma Si está en pleno estado óptimo de forma Creo que es de los mejores del mundo Sin ninguna duda en su posición Pero creo que este año fue muy flojo de Arturo Vidal Creo que fue un año donde tuvo muchas lesiones Apenas jugó No jugó tampoco el mundial Por lo cual creo que Arturo Vidal A mí sinceramente me sobra Y me encanta Arturo Vidal Pero hay que ser objetivo Hay que ser justos Y creo que Arturo Vidal me sobra bastante Por lo demás creo que los demás están bastante bien Faltan nombres como Berratti Como Zili Y esta gente que sinceramente a mí no me sorprende que los tengan Porque han hecho un año bastante malo Y los demás creo que los mejores están ahí Hay alguno que puede haber jugado mejor o peor Pero los mejores están ahí Por lo cual nada que decir Y por último vamos con los delanteros Porque empezaría Karim Benzema Edison Cavani Paolo Dybala Antoine Griezmann Harry Kane Robert Lewandowski Romero Lukaku Mario Manchuki Sadio Mane Kylian Mappel Lionel Messi Neymar Junior Cristiano Ronaldo Mohamed Salah Y Luis Suárez Creo que sinceramente tampoco me falta ninguno El único que sinceramente me chirría bastante Es Karim Benzema Y que no esté Gareth Bale Para mí Gareth Bale es la gran ausencia de este año Es cierto que su año no fue muy bueno Porque tuvo lesiones etcétera Pero el tramo final de la temporada creo que fue bastante muy bien Y luego hizo un golazo en la final de la Champions de Chile Que hizo ganar a Madrid la Champions etcétera Por lo cual creo que no esté Gareth Bale me parece grave Y sinceramente Benzema hizo muy poco Es cierto que metió también goles en la final Es cierto que metió goles en semifinales contra el Bayern Pero aún así creo que fue un año bastante malo Para ser el 9 del Real Madrid Tampoco jugó el Mundial etcétera Por lo cual a mí Benzema me sobra sinceramente No sé si Bale sería su repuesto Pero a mí Bale aquí me falta Creo que yo metería a Gareth Bale Pese a que no fue su mejor año Creo que debería por lo menos estar nominado Y Karim Benzema sinceramente a mí me sobra Por lo demás creo que los demás son los que tienen que estar Han sido los mejores delanteros este año Por lo cual nada que decir tampoco en los delanteros Pues estos son los futbolistas nominados para la FIFA Para optar al mejor once ideal del año Que por cierto Sergio Ramos y Dani Alves Llevan 12 años seguidos siendo nominados a este premio Igualando a Philippe Lamb Que la verdad también había estado 12 años Hasta que se retiró estando en estas nominaciones Por lo cual la verdad que ole por ellos Creo que va a ser el último año de Dani Alves A no ser que se salga este año del Paris Saint Germain Pero bueno 12 años seguidos en esto La verdad que es un mérito impresionante Estos son los nominados Y ahora vamos a hacer lo que sería mi once ideal De estos futbolistas Y el que pienso que va a ser el once ideal De la FIFA Con estos futbolistas Así que empezamos Vamos a empezar con cuál sería el once ideal de la FIFA Y el once que yo pienso que va a ser el ganador Y sería este que vemos aquí Con Courtois en la portería Creo que va a ser el elegido Creo que el mundial pesa mucho Creo que para la FIFA el mundial pesa muchísimo Por lo cual Courtois sería el portero Lateral derecho sería Dani Carvajal Pese a que no fue su mejor año Pero ganó la Champions Bueno jugó el mundial etcétera Creo que al final lo van a poner Aunque yo pondría otro Y luego lo veremos En la defensa Rafa Alvarán y Untidi La pareja de Francia Los campeones del mundo Creo que pesa mucho también el mundial Y también que Rafa Alvarán Ha ganado la Champions Y luego Untidi Que ha hecho un año Extraordinario con el Barcelona Seguramente haya sido su mejor año Desde que sale el Barcelona Y por supuesto Lateral izquierdo Marcelo Pese a que su mundial fue bastante flojo No hay otro como él No hay otro lateral izquierdo tan bueno como él Por lo cual Lateral izquierdo Marcelo Sin ninguna duda Luego tendríamos ahí En el centro del campo A Engolocante Creo que va a ser el elegido En esa posición Para mí Busquets Es mejor que Engolocante Pero el año La verdad que no Fue un poco más flojo Que el de Kanté Aparte fue campeón del mundo Etcétera Por lo cual creo que Kanté Va a ser el elegido Por encima de Busquets O de Casemiro Que para mí están Un peldaño por encima de Kanté O por lo menos están a la par Por lo cual este año Creo que el ganador En el pivote defensivo Va a ser Kanté Luego Luka Modric Por supuesto Ya fue elegido Mejor jugador europeo Etcétera Por lo cual creo que Modric No hay ninguna duda De que va a ser El elegido también ahí Y luego Hazard Creo que Hazard Va a estar por encima de Kroos Por ejemplo Por encima de Isco De Iniesta Que han hecho el año bastante bueno Pero creo que Hazard Se lo merece Ha hecho un año bastante bueno Con el Chelsea Es cierto que no se clasificó Para la Champions Pero hizo un mundial también Muy bueno Muy bueno Muy bueno Haciendo historia con Bélgica Por lo cual creo que Hazard Va a estar en este once de la FIFA Luego la delantera Creo que va a estar Salah Porque ya fue nominado Entre los tres Cuando estuvo Modric Estuvo Cristiano Ronaldo Por lo cual creo que A Mohamed Salah No lo van a sacar De este once Por lo cual Salah Va a estar en el once de la FIFA Cristiano Ronaldo por supuesto Máximo goleador de la Champions Y hizo un mundial bastante decente Es cierto que no llegó muy lejos Pero bueno Metió esos gols Etcétera Por lo cual Mal mal tampoco lo hizo Luego Antoine Griezmann Creo que va a estar por encima de Mbappé Y de ciertos delanteros Por supuesto Por encima de Leo Messi Que parece ser que este año La FIFA no lo está nominando Prácticamente a nada Para mí es injusto Pero creo que Antoine Griezmann va a ser El nominado Por encima de todos Estos futbolistas Tras su mundial Tras el Europa League Etcétera Por lo cual Este sería el once ideal De la FIFA Y el que yo pienso Que van a ser los ganadores Pienso que esos son los futbolistas Que van a ser los ganadores Y que van a estar En el once ideal de la FIFA Seguramente alguno me equivoque Pero yo pienso Que van a andar por aquí Así que Dejadme en los comentarios Vosotros que pensáis Que va a ser este once Si pensáis que va a ser este Si pensáis que van a ganar otros Etcétera Eso ir dejándolo En los comentarios Dejadme en los comentarios Cual pensáis que va a ser el once Según la FIFA Y ahora vamos a ir A cual sería mi once ideal Que es bastante diferente a este Algunas cosas son parecidas Pero cambio a algún futbolista Venga Vamos a ver Cual es mi once ideal Según los nominados de la FIFA Vamos Bueno pues mi once ideal Sería este Ter Stegen en la portería ¿Por qué? Porque creo que Ter Stegen Durante todo el año Fue el portero más regular Hice una temporada De verdad magnífica Y creo que fue su mejor año Como portero Sinceramente Fue el mejor año de su carrera Y es cierto que no jugó El mundial Para mí muy injusto Sinceramente muy injusto Que no jugase ni un minuto El mundial con Alemania Pero para mí Lo que ha sido durante todo el año El que menos fallos cometió Etcétera Fue Ter Stegen Por lo cual siendo justos Para mí Más Ter Stegen Está por encima de cualquier otro portero También podría haber puesto A Keylor Navas Que hizo una gran temporada Siendo campeón de la Champions Pero me he decantado más Por Ter Stegen Porque creo que ha hecho Paradas más espectaculares Más salvadoras Por lo cual me decanto Por Ter Stegen Luego lateral derecho Pongo a Kimmich Para mí fue la gran Irrupción este año En el fútbol Creo que está demostrando Que va a estar A la par de Dani Carvajal Que hasta ahora Era el mejor lateral derecho Del mundo Sin discusión alguna Y creo que ahora con Kimmich Va a estar la cosa Hay ahí Es cierto que el Mundial Fue bastante flojo Pero aún así Fue de los pocos De Alemania Que lo hizo bastante bien Y luego Creo que la temporada Que hizo con el Bayern de Múnich Fue muy buena Así que Kimmich Mi lateral derecho Y yo pondría Sergio Ramos Por encima de Rafa Varane Sinceramente Creo que Sergio Ramos Sigue siendo En su posición el mejor Es muy difícil Quitarle Esa jerarquía Ese mando que tiene A mí sinceramente Me parece que Sergio Ramos Tiene que estar En este once No ha sido su mejor año Es cierto No ha sido su mejor año No ha sido el mejor año De Sergio Ramos Pero yo creo que lo ha hecho Mejor que Rafael Varane Pese a que Ha ganado el Mundial Creo que Sergio Ramos En lo que ha sido El global de la temporada Lo hizo mejor que Varane Luego un Titi Para mí también indiscutible Y luego en el lateral izquierdo También tendría a Marcelo Que también me parece Que debería estar ahí Luego el centro del campo Sería el mismo Que supuestamente pienso Que va a ganar en la FIFA Que sería Engolo Kanté Luka Modric Y Hazard Que creo que los tres Se lo merecen mucho Y luego adelante Yo pondría a Cristiano Ronaldo También A Griezmann Y cambiaría a Salah Por Leo Messi Creo que Leo Messi Bota de oro Campeón de liga Campeón de la Copa del Rey Y luego creo que las cosas Que hace Leo Messi Con el balón No lo hace nadie Es cierto que su Mundial Fue muy flojo Es cierto que su Mundial Fue un desastre Y es verdad Pero creo que esto Engloba toda temporada Por lo cual creo que No se puede empañar Una temporada entera Un bota de oro Por tres partidos Sinceramente Por lo cual yo creo que Leo Messi Tiene que estar en este once Y luego Once titular De la FIFA De los mejores del año Así que eso Dejadme en los comentarios Lo que os parecen los nominados Quien os falta Quien os falta Cuál serían vuestros onces ideales Dejadme en los comentarios Suscribiros Para no perderos ningún vídeo Dejadme un like Si os ha gustado Este pequeño análisis Esta pequeña reflexión Esta pequeña información Llamarle X Y lo dicho Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo